Bueno, 11 menos 10 pasadita en toda la República Argentina. Tenemos invitadas a estar con nosotros primero. Gracias por la espera. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenida Ana Becerra. Vamos a hablar un poquitito de el Bright Black Fashion. Alicia Becerra. Ah, perdón, te cambié el nombre. Bueno, Alicia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien, gracias. Bueno, contanos un poquitito de esto que se viene, de lo que se presenta, de lo que va a ser este próximo 7 en el Centro de Comisiones de la Punta. Exactamente, vamos a hacer un fashion show presentando una plataforma que ya la lanzamos en Medio Oriente, que es básicamente para dar oportunidades a nuevos talentos dentro del mundo fashion, para mostrarse al mundo en nuevas oportunidades. Y están en cuatro categorías, que son maquilladores, diseñadores de moda, modelos y fotógrafos. ¿Esto es la primera vez que llega a San Luis o ya se ha presentado aquí? Es la primera vez que llega a Latinoamérica y hacemos el lanzamiento en San Luis, básicamente porque es mi provincia y yo soy una de las creadoras de la plataforma. ¿Cómo nace esta iniciativa? A ver, si bien el mundo virtual ya prácticamente se ha apoderado de nosotros un poco más en la pandemia, ¿cómo llega esto a vos? ¿Cómo decís, bueno, quiero iniciar por acá, quiero ir por esto, necesitamos mostrar esto? Yo ya estaba trabajando en el fashion hace bastante tiempo y nos juntamos con una amiga colombiana que es cantante a hacer un evento de moda en Dubái y nació la plataforma. Viendo que después del COVID mucha gente necesitaba oportunidades, que muchos de los concursos o eventos tenés que pagar para poder mostrar tu talento y hay gente que no tiene esa posibilidad. Entonces empezamos a ampliarnos, a darle la oportunidad a la gente de participar y de mostrar su talento básicamente gratis y de empezar a conseguirles trabajos en lugares de renombre donde ellos puedan mostrarse, sinceramente. Al funcionar tan bien esto en Medio Oriente, decidimos ampliarnos en Latinoamérica. Bien. Entonces, soportados por diseñadores muy famosos, empresarios, inversionistas que nos ayudan a soportar la plataforma, decidimos ya empezar en Latinoamérica. Bien. Y... Perdón, ¿la misma plataforma o una nueva? La misma plataforma. La misma plataforma, expandirla internacionalmente. Qué bueno. Que todos tengan la oportunidad de poder participar y de tener las mismas oportunidades que tenemos en la vida. Alicia, vamos a plantear el ejemplo. Nos está escuchando una diseñadora, un diseñador de moda y quiere participar de esto. ¿Cómo tiene que hacerlo? ¿Tiene tiempo? ¿Puede? ¿Cómo se contacta? La plataforma está abierta todo el tiempo. Sí, nosotros la vamos cortando cada un año. Bien. Porque ellos participan por un contrato de trabajo por un año en Dubái o en Milano. Depende de la categoría que ellos tengan. Excelente. Para trabajar dentro del mundo fashion con empresas de renombre. Qué bueno. Internacionalmente nos acabamos de expandir. Estamos abriendo. Ellos se pueden inscribir en la página web. Ajá. Mandar todo el material. Los empezamos a exponer. ¿Sí? Les damos retos para que ellos puedan presentarnos su trabajo, su interés. Porque eso es muy importante. Que tengan interés en seguir. O sea, perdón. Porque no es solamente presentarse o postularse, sino que hay que seguir. Hay un trabajo, una forma. Exacto. Porque hay muchos que se presentan y dicen, yo me presenté y no estoy seleccionado. No. Claro. Tenés que seguir el proceso de que muchos se les dan retos incluso para eso. Para que nos muestren que con un celular o con lo que sea ellos pueden hacer cosas porque quieren llegar a ese lugar o a ese puesto o ganar ese contrato. Porque es una oportunidad que se va presentando, pero también hay que demostrar. Decir, bueno, yo puedo hacer esto, lo puedo hacer de esta manera. Voy avanzando con retos, con desafíos. Mis propuestas son estas. Este es el proceso que se busca también, ¿no? Exacto. Para mí es, yo te doy la oportunidad, como siempre digo, vos demostrame qué es lo que podés hacer y vemos hasta dónde podemos llegar. Y no se trata solamente de los ganadores, se trata también de que hay mucha gente en el camino y que por ahí no es el ganador, no es el seleccionado. Pero en todo el proceso mucha gente, muchos inversionistas, gente en el medio de la moda, los están mirando y los seleccionan. Entonces, no quedan fuera de la competencia porque ellos siguen teniendo oportunidades al ser tan públicos. ¿Y es una plataforma que la puede visitar, acceder todo el mundo? Todo el mundo la puede acceder, todo el mundo. No tenemos ningún tipo de requisitos, ¿sí? Ni de edades, nada. Cuando son menores de edad, por supuesto que sus papás son los que tienen que decidir por ellos, tienen un contrato de términos y condiciones que tienen que cumplir. Pero todo, o sea, súper claro para que todos estén tranquilos. Alicia, ¿cómo la encontramos? ¿Dónde? ¿Cómo accedemos a esta plataforma? ¿Cómo nos podemos vincular con ella? Tenemos muy activo lo que es nuestro Instagram, que es Bright Black Fashion. Bien. Nuestra página web, que es igual, Bright Black Fashion.com. Ahí es donde se hacen los registros, básicamente. Pero más activos los chicos están en Instagram, porque ahora, sobre todo, se manejan en redes sociales y es donde más se comunican. Ahora, el 7 de mayo, viene a San Luis Michael 5, uno de los diseñadores más renombrados en estos momentos. Él está vistiendo a artistas internacionales de renombre, con una colección que yo creo que no se ha visto nunca en Argentina. Y quiero hacer un show totalmente distinto a lo que se ha visto en Argentina. Estamos hablando de, quiero poner a San Luis en el mapa. Claro, en el mapa de la moda del mundo. En el mapa de la moda y en el mapa del mundo, en todos los sentidos. Quiero que Bright Black Fashion no sea solamente una oportunidad para la gente que pueda participar en la plataforma, en el mundo fashion, sino estamos dando trabajo en un montón de cosas, al traer un evento, al pedir gente, no sé, para lo que sea, técnicamente. Queremos que se muestren en todos los sentidos y queremos que, yo básicamente quiero que el puntano se muestre. Y mostrar que desde acá hay material para llevar a otra parte del mundo. Exactamente. Pasó con vos, con tu trabajo. Yo siempre digo, si yo he podido llegar a donde he llegado, puede llegar cualquiera. Es cuestión de aprovechar las oportunidades que te va dando la vida. Y básicamente eso es lo que quiero mostrarles. Quiero, como yo siempre digo, abrirles un poco la cabeza y decirles, hay más oportunidades fuera de todo esto. Claro. Y está bueno ir, aprovecharlas y volver y ponerlas en tu provincia, porque es donde nacimos, es donde tenemos nuestra gente, nuestra familia, nuestros conocidos y todo lo demás. Yo creo que San Luis tiene muchísimo potencial, muchísimo potencial. Gente que trabaja muy, muy bien, pero necesita una oportunidad para ser visto. Claro. Y este evento va a ser una oportunidad. Vienen inversionistas muy importantes de todos lados del mundo, gente de la muda muy importante. Vienen artistas, gente que nos están apoyando y soportando en colaboración, porque saben que estamos haciendo algo para ayudar a todos, para que puedan salir adelante. En esta presentación del 7, ¿qué vamos a ver? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Con un desfile típico? ¿Con stand? ¿El que vaya a participar de ese lugar? ¿Tiene algún costo? Mira, no va a tener un costo. Vamos, tenemos, por lo general nosotros hacemos nuestro show muy íntimos, muy VIP para nuestros inversionistas. Excelente. Este año, esta vez, por ser la presentación en Latinoamérica, vamos a poner un cupo de entradas para el público en general. Puede entrar a ver el show porque va a ser algo que no han visto acá. Excelente. Va a ser un fashion show totalmente distinto a lo que han visto. Vamos a contar con show incluido. Vienen diseñadores espectaculares y vamos a invitar tres diseñadores emergentes. Una es una puntana y casi todos los diseñadores que yo he sacado son de provincias. Bien. Porque me quiero enfocar mucho en ayudar a la provincia que es la que está más dejada como de lado, ¿sí? No quiero que los chicos tengan que irse a la capital para tener una oportunidad. O sea, desde acá podemos mostrar los nuevos talentos. Bien. Y vamos a... Se van a quedar con algo muy, muy lindo. Quiero mostrarles lo que es el toque de la alfombra roja que no lo han tenido. Y... Una experiencia totalmente nueva en todos los sentidos. Totalmente nueva. Quiero que lo disfruten, ¿sí? Que lo disfruten y que lo puedan vivir como propio. Bien. Y fuera de eso, no tiene costo. Ajá. Yo no voy a poner un costo en una entrada. Lo que sí nosotros vamos a pedir, y yo hablé, estamos participando, ayudando a una fundación que se llama Igualar. Ajá. Que ayuda en todos los sentidos a la gente, pero esta vez queremos participar en lo que son los comedores. Ajá. Entonces, la gente que quiera ir a buscar su entrada para el Fashion Show, les pedimos, por favor, les vamos a poner en nuestro Instagram, que colaboren con Alimentos No Perecedero y puede tener su entrada. ¿Por qué? Porque la fundación se va a hacer cargo de entregarle su entrada, de recibir esos alimentos y de repartirlos a los comedores de San Luis. Excelente. Alicia, repetimos entonces la invitación. ¿A partir de cuándo? ¿A partir de qué hora? Es el 7 de mayo a las 7 de la tarde empezamos lo que es alfombra roja, fotos con la gente, los invitados que vienen. Y bueno, el show empezará media hora más tarde. Va a ser un show de 2 horas y media y 3 porque tenemos diseñadores espectaculares. Posible inversionista que quiera ser parte. ¿Se puede acercar? ¿Ya no tiene tiempo? ¿Cómo se contacta? ¿Inversionista en qué sentido me lo decís? ¿Algún auspiciante que quiera ser parte del evento, que quiera acercarse? Nosotros estamos abiertos a cualquiera que nos pueda ayudar porque el evento está pagado por Bright Black Fashion. Excelente. Nos está ayudando muchísimo la Secretaría de Turismo en este momento que nos ha dado el venue, nos ha dado el sonido. Ya para nosotros es un alivio. Excelente. Entonces, cualquiera que quiera venir a ser auspiciante, a decirnos, ok, yo les puedo colaborar, no sé, con lo que sea, así sea con la fundación que estamos participando, es bienvenido. Excelente. Alicia, gracias. No, muchísimas gracias a vos. Un placer. Hasta las 13 estamos, dale. Conéctate con nosotros a través de nuestras vías de contacto. En WhatsApp al 2664-690841. En YouTube, Radio La Finur en vivo. En Facebook, FM Radio La Finur. En Instagram, FM Radio La Finur. En streaming, de imagen o audio, www.fmradiolafinur.com. O descargate nuestra app gratuita entrando al Play Store o Apple Store y buscándonos como FM Radio.